Hola amigos, ¿cómo están? Soy Karl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de juegos de gameplay, de juegos de carrera. Y estamos aquí con el genial Top Gear que apareció para la Super Nintendo en el año 1992 de parte de la gente de Grimmy Graphics y de Kemco. Y bueno, este es uno de los mejores juegos de carrera para la época. Un juego de culto donde lo haya, hecho por los precursores, mejor dicho, por la gente que hizo la genial serie también de Lotus para el sistema Comodore Amigo. Que fueron los precursores de este juego, pero este es un título genial que apareció para la Super Nintendo y marcó también mi infancia. Y bueno, un juego de culto que ha envejecido muy bien, la verdad. Bueno, un juego con gráficos característicos de carrera, bueno, ya lo están viendo. Un juego de pantalla dividida y, bueno, muy disfrutable, ¿no? Vamos a comenzar un gameplay aquí de una vez con este juego. Y vamos allá, ¿no? Player 1, vamos a colocar acá Karl Luan. Este juego maravilloso. Vamos a comenzar un gameplay por todo lo alto. No sé cuántos episodios van a ser de este juego. Colocamos manual. No sé si va a ser de un solo tirón. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a dejar el tipo A. Y, bueno, aquí vamos a seleccionar, nos dan para seleccionar cuatro vehículos. Yo voy a seleccionar mi carro favorito. Mi coche favorito es el morado. El morado es mi favorito. También me gusta mucho el azul. El rojo corre, es el más rápido. Es decir, pero prefiero, consume mucha gasolina. Entonces prefiero el morado, es mi favorito. Y, ok, kilómetros por hora. Y, bueno, vamos allá. Genial juego Top Gear. Por fin vamos a tener la serie aquí en el canal. Y, bueno, aquí comenzamos en Las Vegas, Estados Unidos. Un track sencillito, pero cortito. Tres vueltas, ¿no? Y, bueno, vamos aquí con la genial música de Top Gear. Escuchen esa música maravillosa. Y, bueno, vamos allá. Vamos a todo. Vamos allá. Y, ok, aquí arrancamos con todo, ¿no? Y la computadora se encuentra en la parte de abajo. Yo me encuentro en la parte de arriba. Con el carro morado. Y, bueno, vamos allá. Aquí pasando todos los vehículos que podamos. Y este juego, sí, estoy cansado de jugarlo. Este juego lo he jugado muchísimas veces. Y, bueno, bueno, aquí ya. Uy, 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 casi me salgo de la pista. Bueno, vamos de sexto ahí. Aquí tenemos que ir avanzando. Hay un sistema clasificatorio por pistas que vamos acumulando. Aquí creo que voy a lanzar el primer turbo. También este es otro agregado de los turbos. Hay que saberlos meter en el lugar indicado. Vamos allá. Que vamos de primero ya de una vez. Uy, final lap. Uy, uy, aquí choqué. Me bajó muchísimo la velocidad. Pero no importa, tenemos dos turbos. Vamos a meter el primero. Uy, primer turbo allí. Vamos a ver, a ver. Uy, uy, uy. Metemos el segundo turbo ahí, que es la última vuelta de una vez. Uy, bueno, bueno. Aquí no me vaya a pasar la computadora. Que la computadora es como una especie de amigo. Es como una especie de amigo aliado. Vamos a decirlo de esa forma. Primera pista. Primera pista. Perfecto. Y bueno, aquí está el sistema de clasificación. Vamos a ver. Carluan, 20 puntos. Richie, Computer, Tony, Paul, Cis. Excelente. Bueno. Vamos a ver. Vamos allá. El siguiente nivel. Los Ángeles, Estados Unidos. Tres vueltas. Perfecto. Vamos allá. Escuchen la música. Cada música mejor que la anterior. O sea, totalmente fabulosa. Ahí. Vamos allá. Ahí la arrancamos. Nos ponemos en tres. Cuatro. Nos quedamos en cuarta aquí. Y aquí. Ok. Vamos aquí. Vamos allá con todo. Bueno, los pasamos aquí. Vimos ya de número 11. A ver, a ver. Este es mi carro favorito. El carro morado. Me encanta. Sí consume más o menos gasolina. Pero no consume tanto como el carro rojo. Vamos a meter el primer turbo aquí. Vamos allá. Primer turbo aquí. Segundo lugar de una vez. Uy, he dicho que aquí. Bueno, no importa. Son tres vueltas, ¿no? Al principio empezamos en Estados Unidos y vamos. Estamos en Hollywood, ¿no? Allá se ve. Uy, bien. Primer lugar de una vez. Dos vueltas. Se ve allá el cartel de Hollywood. Tenemos en Los Ángeles. Son unas pistas como afuera de las ciudades. Pero en distintas localidades del mundo. Y aquí vamos a meter segundo turbo de una vez. Vamos allá. Uh. Let's go. Top Gear. Bueno, uno de mis juegos favoritos de carreras. Me encanta. Es que disfruto mucho jugándolo. Final Lab. Número uno. Vamos de primero. Vamos allá. Vamos allá. Y bueno, vamos a ver si pasamos todas las pistas. Vamos a ver si lo terminamos. Si hacemos la serie completa. Pero voy a ir salvando la partida también por si acaso. Vamos al tercer turbo allá. Aquí en la recta. Y bueno, alcanzamos una velocidad. Uh. Impresionante. Y creo que vamos a pasar esta pista excelente. Y bueno, la computadora, ¿qué pasa? La computadora se quedó atrás de segundo. Bueno, bueno. Agarró el carro blanco. Carrito que es bueno también porque... Porque es ahorrador de gasolina. Pero es muy lento. Es muy lento, de verdad, ese carrito. Y bueno, vamos a ver los resultados. 20 puntos más sumados a nuestro puntaje. 40 puntos. La computadora va de segundo. Empatado con Richie. Richie y Paul son los que están allí. Cerquita. Nueva York. Estados Unidos. Tres vueltas. Y bueno, vamos a ver la tercera pista. Fantástica música. Bueno, esta pista, la tercera de noche. La ciudad de... A ver. Otra ciudad de Estados Unidos. Prendemos las luces. Ok, 19. Vamos a pasar aquí todos estos vehículos para quedarnos en primer lugar. Ok. Bien, ahora subimos acá a la velocidad. Agarramos quinta de una vez. Con este carrito. Que este carro se parece mucho... A mí me gusta este carro agarrarlo también porque se parece mucho a la versión de Rack Racing. Es como un Ferrari, ¿no? El modelo es parecido al Ferrari. Al Ferrari 300 y algo, ¿no? Puede ser. Bueno, aquí vamos en la recta. En esta recta es que hay que meter el turbo. Vamos de primer lugar ya de una vez. Ok. Segundo... Segunda vuelta. Nos quedan dos vueltas. Vamos allá. Esta pista de noche. Vamos a meter el turbo en la recta. Y bueno, ya aquí Top Gear era lo que siempre quisieron hacer la gente de Gremlins. Y que es poner que no podían hacerlo en Comodoro y Amiga. Metemos el turbo ya en esta recta. Que no podían hacerlo porque el Comodoro y Amiga no podían utilizar la música y el ruido del motor al mismo tiempo. Y bueno, el Super Nintendo ya un sistema, conchale. Choque aquí. Final Lab. Vamos allá. Nos quedan dos turbos de todas maneras. Vamos. Y bueno, ya se nos está acercando la computadora, ¿eh? La computadora se nos está acercando. Nos vemos en la parte de abajo y creo que nos va a pasar, ¿eh? Nos saben que tenemos... Nos pasó la computadora. Nos saben que tenemos dos... Bajo la manca tenemos dos nitros. Dos nitros para meterlo aquí en esta recta. Vamos a meterlo allá. ¡Woo! Ok, alcánzame ahora, computadora. No, no, no. Metemos el otro turbo aquí. Ah, y la computadora casi nos alcanza. A ver. Uy. Y ahí está. Primero y segundo lugar. Te quedas en segundo lugar. ¡Computer! Me encanta Top Gear. Creo que se nota, ¿no? 20 puntos más para un total de 60. Bueno, tres pistas allí. Bueno, la cuarta pista. Creo que esta es la última de Estados Unidos. Seis vueltas, San Francisco. Vamos a ver. En esta pista creo que hay unas subidas y bajadas bastante fuertes. Y bueno, lo que siempre, el juego ideal, ¿no? Con el ruido del motor y la música, por fin. Por fin todo allí en un solo juego. Y bueno, no para menos, la genial música de la trilogía Lotus aquí en Top Gear. ¡Uy, uy, uy! No recordaba esto. ¡Tum, tum! Uy, bueno. Pasó ahí la computadora. Bueno, vamos de once a volugar. Vamos a ver. Bueno, aquí como son. Aquí creo que hay que empezar a echar gasolina, ¿no? También es otra característica nueva de este Top Gear. Que tenemos que echar gasolina. Que creo que no es nueva porque en el Lotus 1 había que echar gasolina también. Tenemos que entrar en los pits. Pero en el Lotus 2 y el Lotus 3 lo eliminaron. Y también, este es más parecido al Lotus 1 porque también el sistema de clasificación. Creo que también lo quitaron. Creo que en el Lotus 3 hay. Hay uno. Bueno. Y vamos de tú a tú aquí con la computadora, ¿eh? Vamos allá. Aquí hay una rivalidad ahí contra la computadora. Cuatro vueltas. No vamos a utilizar ningún turbo todavía porque tenemos que meternos a los pits. Ya en esta... Uy, pasamos por acá. Ya en esta pista, ¿eh? Bueno, pasé allí. Creo que tenemos... ¿Cuántas vueltas nos quedan? Vamos a ver. Aquí. Esta es la parte donde hay subidas y bajadas que tapa un poco la visibilidad. Tres vueltas. Tres vueltas. Creo que en la otra echamos gasolina. A ver, todavía nos podemos dar una vuelta más San Francisco En la ciudad de San Francisco que tiene subidas y bajadas Y aquí bueno, creo que vamos En la primera quedamos de primero seguro Pero la cosa se dificulta Creo que de Francia para allá Si mal no recuerdo Bueno, de la mitad del juego para allá Las cosas ahí se ponen bastante difíciles Inclusive con la gasolina allí ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, casi se me pasa el pit! ¡Uf! Casi se me pasa Ok, a echar gasolina aquí Y la computadora entró también Vamos a ver Vamos a llenar ese tanque completo Ahí, bueno, la computadora que salió allí primero Que salió primero y bueno Lo que pasa es que a nosotros se nos gasta la gasolina más rápido Que al carro de la computadora El carrito blanco es ahorrador de gasolina Vamos a meter el turbo allá de una vez Que vamos de segundo Pasamos, ahí pasamos a la computadora ¡Uu! Aquí vamos ¡Uy! Cuidado con los carros allí Final lag No, hombre Vamos a meter todos los turbos Metemos aquí el turbo Que vamos a toda velocidad No teníamos que echar tanta gasolina, de hecho Uy, vamos a toda velocidad El otro turbo de una vez Vamos allá Vamos a ver cómo nos va a alcanzar la computadora Aquí, ya Aunque la computadora Uy, bueno, chocamos Aunque la computadora Más que nuestro rival Creo que es un aliado En el juego, esa es la idea Que de hecho, al jugar a dos jugadores Sería tu aliado Aunque también a uno a veces lo tomaba como una rivalidad A ver, quién llegaba primero Y eso Ok, 80 puntos Y bueno, vamos a ver Y ok, congratulations Top guía Tu has clasificado Al siguiente país Ok, vamos a salvar aquí Salvamos Ok, ok Alright Vamos al segundo Al próximo país Vamos al próximo país Vamos a ver cuál es Y vamos a Latinoamérica A Río de Janeiro, Brasil Seis vueltas Wow De una vez No recordaba Seis vueltas Para Río de Janeiro Pero bueno, aquí la cosa ya se complica Y ahí se escucha La maravillosa música Música de Top Gear Vamos allá 3, 2, 1 Go Uy, que impresioné la tecla que no era Bueno, y metí un turbo ahí innecesario Gastó un turbo innecesario Pero bueno Bueno, aquí hay unos pits en la entrada que son medio peligrosos Hay que evitarlo Hay que evitarlo Que salía un momentico a buscar un cafecito A buscar un cafecito Por eso paré un poquito el gameplay Pero A ver Y presioné el botón que no era ¿No? El botón de A ver Vamos a pasarlo por acá Bueno, ya nos hemos recuperado Tercer lugar Vamos allá Tercer lugar Vamos por acá Voy a ir bajando la velocidad aquí Tuve que soltar el botón ahí Para acomodarme el Los audífonos A ver Bueno, como son Seis vueltas No importa Aquí lo importante es mantener La constancia A lo largo del 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 Gameplay De la pista Ay, bueno Ya está la computadora, eh Ya está la computadora Creo que en esta zona Es la zona adecuada Para meter el Para meter El turbo A ver En segundo lugar Vamos allá Ok Nos quedan cuatro vueltas Tenemos que Creo que en la otra Echamos gasolina No todavía Porque Tercer lugar La computadora me pasó De nuevo Nos pasó A ver Bueno Cuidado acá Porque hay que Disminuir la velocidad A juro Porque si no Nos vamos Contra las vallas Bueno, aquí está la computadora Rivalidad ¿Cómo no viste? Uy, uy, qué pasó Computadora Chocaste allí Primer lugar Este primer lugar No nos va a durar mucho Porque tenemos que meternos A los pits A ver Tres vueltas Tres vueltas Bueno, o sea Se nos acaba la gasolina Vamos a bajar A tercera Acá Para meternos A los pits Uy, uy Ok Ok, ahí estamos En los pits A ver Echamos gasolina Mientras tanto Me acomodo acá Ajá Vamos a echar Completa Ahí está Una rayita Me faltó Pero bueno Tercera Vamos allá Tenemos dos Dos nitro Dos turbo A ver Uy Pensé que tenía Desactivado el micrófono A ver Vamos allá Por esta zona De acá Ok Vamos de tercer lugar Ok Dos vueltas Dos vueltas Tenemos suficiente Gasolina Vamos bien Uuuu Ahí con cuidado Entrar a los pits De nuevo Ese era un error Que se cometía mucho Que en esta pista Uy, me pasó la computadora Vamos a meter un turbo acá Vamos a meter un turbo acá De una vez Vamos a poner la computadora Por fuera Segundo lugar Bueno, dónde está el primer lugar Ese es Richie o Pavo Uno de los dos A ver Final lap Vamos a meter el otro turbo En la bajada esa A ver Uy, la computadora de nuevo pasándome La computadora de nuevo pasando Bueno, bueno, vamos a pasarla acá Turbo Vamos allá Segundo ¿Dónde está el primer lugar? ¿Dónde está el primer lugar? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está No, no Uy, me pasó la computadora Fue el low Me pasó la computadora La computadora pasó Bueno Cafecito 20 puntos Para Richie Richie fue el que quedó de primer lugar La computadora ¿Quedamos de tercero? Ah, no Sí, quedamos de tercero ¿Qué pasa aquí? Yo pensé que había quedado Sí, es verdad Aquí íbamos de segundo lugar Nos pasó la computadora Y quedamos de tercero Bueno, Machu Picchu, Perú Cuatro vueltas Vamos a reivindicarnos Con esta pista Vamos Vamos allá Carloan Computer 3, 2, 1 Cuarta Cuarta de una vez La vamos a poner aquí Sí, cuarta de una vez Esta parte Esta pista ya Se incrementa bastante El nivel de dificultad Porque Hay puertas Hay curvas muy pronunciadas Son muy rápidas Rápidas Ay, ay, ay El cambio de De dirección Vamos de doceavo lugar Muy bien, bien, bien Bueno, ¿qué le pasó a la computadora aquí? Quítense Bueno, por acá Séptimo Pasamos por fuera Perfecto A ver Tercer lugar Vamos Vamos allá Vamos a ver ¿Dónde está el primer lugar? ¿Dónde está Richie? Richie, ¿dónde está? Segundo lugar Pasamos a Paul Seguramente A ver Y ese debe ser Richie Uy, la computadora pasó a toda velocidad por ahí Este es Richie Segundo lugar Y la computadora está en primer lugar Vamos a pasarla aquí con un turbo ¡Uh! Primer lugar Vamos allá Dos vueltas Dos vueltas Bueno, yo voy a estar en primer turbo Pero bueno Vamos a sacar ventaja aquí A la computadora Cambiando aquí de dirección Bueno, bueno Hay unos rezagados allí ¿Qué pasa? Cambiamos aquí de dirección A ver Para el otro lado Ah, bueno Nos guardamos dos turbos Quedamos de primero Final lab Bien Derecha A ver Hay que tener cuidado con los rezagados Porque vamos a toda velocidad Y vamos bien Ahí está un rezagado ¡Uy, uy, uy! Vamos Cambiamos de dirección acá Vamos a cambiar de dirección Cuidado con ese rezagado Bien Pasando por fuera Metemos un turbo aquí ¡Let's go! ¡Uy, go, go! A toda velocidad Vamos a meter el otro turbo de una vez Bueno Ahí Lo metí por meterlo El turbo Primer lugar Y segundo lugar La computadora Excelente Bueno Vamos a ver Veinte puntos más Para un total de treinta y dos La computadora treinta Empatada con Richie Y Paul de cuarto Con veintidós Chichen Itza México Seis vueltas Ok Vamos allá Me encanta esta música Carloan Vamos Dos Uno Go Ok Aquí Tercera Aquí en esta subida Cuarta Uy, esta pista ya es un poco más compleja Bueno, aquí bajamos Bueno, pasando aquí unos carros al principio Toda velocidad Hey, hey, hey Quítense Cuarta Creo que hay que echar gasolina y todo en esta pista A ver Eran cinco vueltas, creo, ¿no? Quítense Si, si está un pit ahí Hay que tener cuidado No meterse allí Quítense estos carros ¿Qué pasa con estos carros acá? En México Todo el tiempo dejando una parte Sin asfaltar La ciudad de México Como todos los países latinos No, no, no Vamos allá Cinco laps Nos falta Chichen Itza No, es porque esa parte Está en las afueras de la ciudad Y por supuesto Ah, un sitio turístico A ver, vamos allá Pasamos de largo Esta vez todavía los pits A ver Cuarto Tenemos que ponernos en el primer lugar Por lo menos Tercero Segundo Este es Paul Paul tiene un carro blanco Vamos a ver si es verdad Que Richie tiene un carro Marrón O simplemente es Un algoritmo del juego A ver En la pista pasada Tenía un carro marrón Vaya Aquí Cuarta Bueno, aquí La computadora Y este será A ver No, vamos de tercero Voy de tercero todavía Joder Segundo ¿Quién es Richie? ¿Quién es de ustedes? No, no Ustedes Ninguno de los dos es Richie A ver Tres vueltas Tres vueltas Vamos a echar gasolina de una vez Sí Vamos a echar gasolina de una vez Vamos a bajar la velocidad Creo que está por aquí Ok, tercera Aquí está Bien, bien Yo bajo la velocidad Con la caja Con las La bajo con Bajando las velocidades Porque Así que Ay, a ver Porque me es más fácil Mantener una velocidad Constante A ver Seguimos Vamos de sexto Ya ahora ¿No? Que vean que esta es una de las pistas Más difíciles Bueno, quinto Pasamos a la computadora allí Dos laps Vamos a ver dónde metemos Aquí El El nitro Para llegar a Bueno, aquí Pasando a otros Cuartos Vamos de cuarto Creo que aquí podemos Meter el nitro de una vez Un nitro Tercero Vamos a ver Dónde está Paul Segundo ¿Dónde está Richie? ¿Dónde está Richie? Final lab Ok Se perdió Richie A ver Uy Let's go Vamos todavía de segundo No hemos pasado a Richie Pienso que vamos a toda velocidad Uuu Allá está Richie ¿No eres tú? No Vamos a meter el otro turbo ¿Qué pasa con la computadora? Y Uy No lo pudimos alcanzar Quedamos de segundo Increíble La computadora está batallando ahí A duras penas Con su Con su Con su Consumo de gasolina Es por no Echar gasolina Es por no echar gasolina suficiente Ok Clasificación Richie Richie 50 Va en primer lugar todavía ¿Va a quedar Richie en primer lugar? ¿Qué pasa? Tenemos que llegar a ese primer lugar A ver Brasil Esto es el bosque Lluvioso Tres vueltas Tenemos que quedar de primer lugar Si no Si no Richie nos gana A ver Nos ganará acá A ver Bosque lluvioso Vamos allá No sé qué carro tiene Richie Creo que es un carro Dorado A ver A ver Cuarto Como el bosque lluvioso Como el bosque lluvioso Esta pista es bastante difícil A ver Que dice Salva a los árboles Los carteles A ver Voy a concentrar un poco acá En esta pista Ay, ay, ay No, no Bien, bien, bien Me empujaron Vamos de onceavo Curva hacia allá Si, porque si no Nos gana Richie Pasamos por fuera Pasamos por aquí Quinto Cuarto Tercero Vamos al tercer lugar Que nos dejamos Tomar la delantera Ok Cambiamos aquí De dirección A ver Vamos al tercer lugar Tenemos que alcanzar A Richie Dos laps A ver Salva a los árboles A ver Nos vamos acercando A los primeros puestos A ver Este es el segundo lugar Este es Paolo Un carro verde Un carro igual al mío verde Segundo lugar ¿Dónde está Richie? Que está Por ahí te veo, Richie Tengo tres nitro Para alcanzarte Para alcanzarte A ver La computadora La tengo pegada A ver Tercer lugar No, esto no está bien A ver Vamos allá con todo Los tres nitros En la final lap A ver Sin chocar Uy Vamos que alcanzamos a Richie Vamos Segundo Nitro Primer lugar Primer lugar Eso es Carro verde Primer lugar Nos falta todavía Un nitro Vamos a preservar El primer lugar Vamos allá Vamos allá Con todo Uy No, no, no Uy Debería haber tenido Un nitro acá Me va a pasar Me va a pasar Richie Vamos, vamos Vamos Acelera Acelera Vamos, vamos Bien Primer lugar Uy, estaba cerca De Richie Estaba cerca Allí Vamos a ver La tabla Clasificatoria A ver si quedamos De primero 20 puntos Primero 67 Richie de segundo Muy bien Perfecto Ganamos Gearbox El segundo país Ganamos el segundo país Ok Vamos al tercer país De una vez Vamos allá Tercer país Vamos a ver Que país es este Tokio, Japán Tokio, Japán Bueno, vamos a continuar Con este tercer país A ver Estamos en Japón ya Carluan Computer Vamos en la Estupenda ciudad De Tokio Se ven los edificios Allá Al fondo Vamos allá Salimos a toda velocidad Acá Y bueno Vamos a Con cuidado Acá Vamos en cuarta Vamos en cuarta Aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Doblamos a la izquierda Aquí son unas especies De Curvitas Al principio Cortitas Pero Media Pronunciaditas En Tokio En Tokio A ver Hay pits A ver Curamos Estos carros Vamos a pasar Por este lado Segundo lugar Allá está Richie Richie está Con un carro azul Vamos allá Vamos bien Vamos de primer lugar Los pits No entramos todavía Hay que esperar Tener cuidado Cinco vueltas Ok Ok Vamos Excelente Joder Uy Este carrito ahí Casi me perturba Un poco Creo que en esta pista Ni siquiera voy a necesitar A meter turbo Solamente tengo la constancia Tener constancia Uy Debí haber entrado Al pit De una vez Vamos Vamos allá Porque voy a entrar A los pits A duras penas Allí Vamos allá Fuel low Se nos acaba la gasolina Señores Uy No choques A ver Cuidado Uy Bueno Hay que echar gasolina Por aquí A ver Uy Se acerca ahí La computadora Que tiene que echar gasolina También Bajamos la velocidad Uy Uy Joder Casi 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 Vamos a echar Vamos a echar gasolina Todo el tanque A ver Vamos Todo el tanque Vamos allá Quedamos de tercero Estamos bien Quedamos de tercer lugar Todavía Quedan tres vueltas Estamos bien Uy Pasamos a la computadora Primero Aquí Ahora Richie se perdió Hay que buscarlo Y encontrarlo A Richie ¿Dónde está Richie? Uy Primer lugar Ya lo pasamos Esta pista Nos pertenece Uy Ok Cuidado con los bits Pasamos por fuera Vamos a meter un turbo acá Uff Dos vueltas A toda velocidad Joder 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 Y nos perdimos De la computadora Inclusive Joder Vamos a meter un turbo Que nadie nos pare Y el último turbo Lo metemos Vamos allá Final lap Ahí vamos A toda velocidad Vamos Segundo turbo Vamos allá Vamos allá Turbo Uy Uy Vamos Vamos Que no nos pasen los carros Joder A ver Bien Bien Primer lugar Y la computadora De segundo Está muy bien Prefiero que quede La computadora De segundo Y no Richie Porque La computadora También nos Ayuda a clasificar A ver 20 15 Richie Great Perfecto Muy bien Hiroshima Japón Oh Cinco vueltas Vamos allá Cinco vueltas En Hiroshima A ver Uy De noche Ah no Aquí Esta es la pista Donde va amaneciendo Se ve muy bonito Verdad Uy Entramos aquí Dos Tres Nos quedamos en cuarto Un ratito Y aquí Y aquí Vean que bonita La pista El horizonte Estamos amaneciendo En la ciudad De Hiroshima Nos tiraron Esa bomba Atómica A ver Que es algo Que no deberíamos Recordar Jamás Cinco vueltas Vamos Ok En este sitio Podemos Meter Un turbo No Creo que no Después de estas Dos curvas Tres curvas El sitio Para meter Un turbo Sería aquí Saliendo De estas Uy De estas curvas Amaneciendo Aquí Este es el sitio Para meter Un turbo Inclusive Doblamos Acá Y aquí Metemos Turbo También Podemos meter Esta recta Vamos al tercer lugar Hay un Pits Allí A ver Esta es la parte Difícil Estas curvitas Aquí Aquí Doblamos Rápido Ay Vamos a meter Un turbo Allí Vamos a dar Un turbo Allí Primer lugar Eso es Vamos allá Esta Recta De aquí Porque en la próxima Vuelta echamos gasolina Vamos a perder Un poco Para agarrar Un poquito De vuelo Para cuando Echemos gasolina No No nos pasen Tanto Los carros Ahí A ver A echar gasolina Vamos A ver A ver A ver ¿Dónde está el Pits? Creo que el Pits Está por acá Ahí está Uy A ver Llena Ese tanque Y porque Yo tan poquito Vamos a darle Vamos a hallarla Allá Que nos pasa Mucho Creo que no es Necesario Ah Porque son menos Vuelta Cierto Son menos Vuelta De verdad Vamos de tercer lugar Vamos Tenemos que recuperar El primer lugar Vamos Que está Richie La computadora Allí No recordaba Que nos quedan Creo que Inclusive Una sola vuelta No Ahí está Vamos a meter Turbo acá Turbo allá Vamos de una vez Con todo Final lap De una vez Aquí lo pasamos En esta curva De aquí Pasamos Estos dos Segundo lugar La computadora ¿Dónde está Richie? Vamos a meterlo De una vez Vamos allá Allá está Richie Primer lugar El carrito azul Uy 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 Que nos pasa Richie Que nos pasa Richie Vamos a pasarlo Joder Se va a perder Richie Vamos Llega 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 Ay Bueno Bueno Tercer lugar Que concho Tercer lugar Y lo peor Es que Richie Quedó de primer lugar O sea De ser preferido Que la computadora Quedara De 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 Ok Yokoama Japón Tres Vueltas Aquí Hay que Tenemos Que Concentrarnos Porque Son Tres Vueltas Esto Es Sin Echar Gasolina Vamos A ver Concentración Total Ok Que bonito El puente De allá Eh Tres Dos Uno Vamos allá Cuarta Quinta De una vez Pasamos Todos De De Bueno Aquí no hay Que echar gasolina Con respecto A la computadora Es una Ventaja Porque La computadora Creo que no echa gasolina La verdad Creo que tiene Gasolina infinita Por aquí Por aquí Se puede Meter Turbo Si Bajando Por esta Se puede Meter Turbo A ver A ver Que baje La velocidad Aquí Mucho En la otra Meto Turbo Acá Uy Una Una Subida Vamos 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 Ok Acá Aceleramos Vamos A la izquierda A la izquierda Bien Bien A la derecha Aquí podemos Meter turbo Vamos turbo Aquí con todo Vamos a pasar Todos estos Estos carros Primer lugar No nos jodas Uuu Primer lugar Bien Uy Pero bajé un poquito La velocidad Allí Subiendo aquí Ay 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 Vamos Vamos Final Lab Vamos a Mantener En primer lugar Nos quedan Dos turbos Aquí A toda Velocidad Vamos 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 Que tal La computadora Ahí pegadita Pero no importa Aquí el rival Sería la computadora No tanto Richie Richie va a quedar Tercer lugar Vamos a meter El turbo Acá Tenemos Un turbo De emergencia Por si acaso Chocamos Con algo Bien Bien Uy Bien Metemos El turbo Acá De una vez Primer lugar Muy bien Y segundo La computadora Esto es bien Excelente Porque Richie Se va Hasta el tercer Lugar De nuestro Rival Y queda De tercero Warranke Y creo Que esta Es la última Pista De Japón En Kioto Seis vueltas En Kioto Esta pista Es larga Ok Vamos allá Ah Esta es la La pista Que me gusta Es muy bonita Esta en Kioto La que aparece Al principio En el juego En la En el demo ¿No? Bueno Kioto Vamos allá Son seis vueltas O sea que esta pista Es larga Hay que echar gasolina Hay que conservar Los turbos Para el final Bueno Aquí Esta es la famosa Curva En tres partes Aquí Vamos a ver Si se puede Meter un turbo No creo Hay dos Estas dos Curvas Pronunciadas Acá El turbo Se mete En la recta No Después de esta Curva Uy Uy Bueno Ahí está La entrada De los pin Un poquito Incómoda Y aquí Se mete El turbo Sexto Vamos Vamos De quinto Tengo que alcanzar Los otros lugares A ver Uno Dos Tres La vuelta La curva En tres Un poquito Recto Dos curvas Pronunciadas Tercer lugar Vamos Vamos Que vamos Alcanzando Ahí Casi Bueno Esa entrada De los pit Ahí me preocupa Vamos a ver Segundo lugar Vamos allá La computadora Se ubica Allí Adelante De nosotros Uy Uy Y vamos De tercero O sea Que Richie Va de primer lugar Hay que pasar A Richie Vamos Apurate Computadora En tres partes Y hay que echar gasolina Por aquí De una vez De una vez Vamos a echar Uy 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 Es más Tanto así Que voy a Voy a ir en cuarto Hay que echamos gasolina Bien Bien Ok Vamos a llenar Ese tanque Que quedan Tres vueltas De todas maneras ¿No? Tres vueltas Vamos 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 Bien Salimos ahí Y de una vez Y de una vez Vamos a utilizar Un turbo aquí Para acelerar Aceleramos aquí A todo Tenemos que ir Alcanzar a Alcanzar a Richie Y a Paul En tres partes En tres partes Nos quedan dos nitro Aquí está uno Aquí está uno No Vamos de quinto Todavía Uy No nos tenemos Que meter En el Big Más Ok Nitro otra vez Creo que esto es Final No Nos quedan dos vueltas Todavía Creo que estoy Apresurándome Estoy apresurando Mucho Inclusive No sé si hay que Volver a echar gasolina A ver Bueno aquí están Los dos A ver Tercer lugar Vamos Quedan dos A ver Todavía nos queda gasolina Bueno ahí pasó La computadora Toda velocidad Vamos a meter El último turbo No importa Aquí creo que Tercero Segundo Final Es el final Y es la única Sitio para meter El turbo A ver Falta Richie Creo que es ese Que está allá No No era ¿Dónde está Richie? Aquí Richie creo que se va a perder Final Ok Pasamos por acá Tampoco es No sé si lo vayamos A Porque es que no Me da tiempo de ver El mapa de arriba Se nos acaba la gasolina No importa Porque llegamos con esto Ese es Richie Ese que está allá adelante Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Uy la computadora La computadora Se ubicó en el primer lugar Bien Que sorpresa Pasamos a Richie Y la computadora En el primer lugar Me pasó a mí Y pasó a Richie Increíble Bueno quedamos de primero De todas maneras La computadora de segundo Y Richie de tercero Paul de cuarto Y bueno Hemos clasificado Primer lugar De nuevo Y bueno señores Creo que se ha hecho Bastante largo Lo vamos a dejarlo Por aquí Esta primera parte Vamos a hacerlo En dos partes Muchas gracias Por haberme acompañado En este gameplay Pulgar arriba Si te gustó Agradecería mucho Tu apoyo Y tu amistad Espero que lo hayas pasado Super excelente Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Hasta luego Chau 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 Chau